Y ahora con piedra, como aún a trataré en la cadena Tendrás a tu hombre, piel morena, desde el cielo, con la llena Pero acá yo quiero, elijo primero, que elegí entre Israel Que a quien se nos mola, para no estar sola, poco le va a querer Luna quieres ser madre, y no encuentras querer que te haga mujer Vive la luna de plata, que pretendes hacer con un niño de piel Hijo de la luna De Padre Canela, nació un niño, luego como amor de una Niño, con los ojos grises, eres de esa lluvia, niño al vino de luna Madre, te asustan, va, es tu hijo el baño, y no me lo cayó Luna quieres ser madre, y no encuentras querer que te haga mujer Dime la luna de plata, que pretendes hacer con un niño de piel Ah, 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 y hodeva la luna Luna Amén